Diputado presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, pueblo de Guerrero. Con fundamento en el artículo 2379, fracción primera, 29 y demás aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por medio del cual se aprueba inscribir con letras doradas el nombre de José Francisco Ruiz Maciú, en el muro de honor del Salón de Sesiones Primer Congreso de Anáhuac al tenor de las siguientes consideraciones. México, en la década de los 80 y 90, sostuvo una de las más difíciles crisis económicas de la historia. Durante esos momentos se requirió de visionarios de la política que tuvieran la capacidad de enfrentar los retos que se necesitaban para sacar adelante el país. José Francisco Ruiz Maciú fue un político que asumió los retos que su tiempo le elegía. Él tenía un proyecto de vida y era servir a Guerrero y a México. Hombre de salud física, talento y voluntad, ocupaba su tiempo en saber y hacer. Estudiaba el pasado, repensaba el presente, elaboraba pronósticos y advertía escenarios sobre la política nacional. Miraba al México del próximo siglo y se veía en él, ya que le permitía identificar la realidad para transformarla y satisfacer las exigencias sociales. Operaba con eficacia las instituciones y anticipara futuros desafíos del poder. Ayer analizaba conductas y circunstancias desde diferentes ópticas, sin perder la congruencia a propósito de la crisis económica, como si hablara de los tiempos actuales. La crisis debe llevar a cambios para el progreso y no cambios para el retroceso, a cambios para redistribuir el poder en favor de las mayorías y no para que el pueblo, y no para poder perder este poder que se encuentre nuevamente en las viejas y las nuevas oligarquías. Nacido en la resia tierra de Guerrero, creado en la tradición de servir a su comunidad y cultivar con la disciplina de la lectura desde muy joven, desarrolló el gusto por la historia, sagacidad mental, curiosidad intelectual y destreza al expresarse, habilidades que no sólo le facilitaron su sólida formación profesional de abogado, tan agudo en sus análisis como lo cuenta en sus textos y le merecieron pronto reconocimientos como investigador, lo perfilaron de manera casi natural a lo que sería su vocación definitiva, la política y de la mano de esta el servicio público. Prototipo del abogado de profesión y político de vocación, que no sólo se dio tiempo de escribir ideas a tiempo, sino también las perspectivas de la democracia, el proceso democrático de México, la construcción democrática, entre otras reflexiones, su gran logro es haberlas puesto en práctica. Sus convicciones orientadas a sus actos creía en la democracia plural, el debate político, el acuerdo con los contrarios y siempre privilegiar el interés superior de la sociedad. Muy académico para ser gobernante y muy político para ser académico. Mereció el respeto en ambas esferas de la vida pública. Político moderno, dijo el respetado extinto Sergio García Ramírez, al referirse a él, que entendió a la democracia como la define nuestra carta magna en su artículo tercero. Más que como un régimen político, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, material y cultural del pueblo. Ruiz Maciú fue ejemplo de estudio, dedicación e inteligencia, aptitud de servicio, eficacia y compromiso con las mejores causas de México. Tuvo un notable desempeño como administrador público y como político en los que destacan. Jefe del Departamento de Orientación y Servicios Asuntos Jurídicos, secretario de la Asamblea y director general del Infonavit, director general de Asuntos Jurídicos, oficial mayor y subsecretario de Planeación de la Secretaría de Salud y secretario general del gobierno de Guerrero en 1981. Fue gobernador de Guerrero en 1987 a 1993, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en 1994 y diputado plurinominal. La Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Juventud, la Procuraduría Social de la Montaña, la Procuraduría de la Protección Ecológica son algunos de sus muchos aportes a la administración pública. Como político, cambió las reglas del poder al instituir la Comisión Estatal de Derechos Humanos antes de que ésta se estableciera a nivel federal. Asimismo, instituyó el primer consejo estatal electoral al dejar de tener el tutelaje del Ejecutivo, dotándolo de una naturaleza jurídica que le dio la calidad de órgano técnico del Honorable Congreso de la Unión. El incansable Ruiz Maciú constituyó el primer órgano jurisdiccional electoral como una responsabilidad compartida con los poderes públicos tradicionales. Su intensa actividad legislativa se hizo crear leyes, retomar la necesidad y el sentir del pueblo en sus giras y actos de gobierno, haciendo anotaciones que muy pronto se convertirían en leyes aprobadas por el Congreso del Estado, siendo sin duda el periodo de gobierno de la mayor productividad legislativa donde se crearon y modificaron más de 40 artículos de la Constitución Política de este Estado. Su tenaz gestión revela la realización de importantes obras como la Autopista del Sol y el proyecto turístico Acapulco Diamante. Impulsor insustituible de la cultura, rescata la Iglesia de Santa Prisca y crea las jornadas alarconianas en Taxco y las altamiranistas en la siempre heroica ciudad de Tixcla. Fue José Francisco Ruiz Maciú, un mexicano de sección y guerrerense ejemplar, que actuó siempre con la ley en la mano, pugnando por el fortalecimiento de las instituciones públicas. La presente iniciativa tiene como propósito reconocer y homenajear a un político que contribuyó al entendimiento de nuestro proceso democrático y el diseño de una nueva política a política moderna. Él decía que prefería la política del sentimiento y no la del resentimiento. Es precisamente en el tiempo y la distancia cuando su obra adquiere una justa dimensión, ya que si bien es cierto que las obras materiales se construyen con el esfuerzo y las manos, las obras políticas son resultado de la constancia, de la tenacidad y del intelecto de sus edificadores. Ciudadanas y ciudadanos legisladores, no sólo se trata de dar conocimiento o reconocimiento a los caudillos, sino también a políticos idealistas y transformadores sociales que hicieron aportaciones importantes para fortalecer nuestra sociedad. A 30 años de su asesinato como mexicanos y guerrerenses, recordamos al hombre público, reservado, culto, elegante, pensador, al clásico estadista, al abogado, al reformador, al catedrático, al excepcional constitucionalista, al gran impulsor del desarrollo. Fue José Francisco un hombre anticipado a su tiempo y a su destino. Por lo anterior, propongo a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se aprueba inscribir con letras doradas la leyenda, el nombre de José Francisco Ruiz Maciú en el muro de honor del Salón de Sesiones Primer Congreso de Anáhuac de este Honorable Congreso del Estado. Artículo primero. La 64ta legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero aprueba inscribir con letras doradas el nombre de José Francisco Ruiz Maciú en el muro de honor del Salón de Sesiones Primer Congreso de Anáhuac de este Poder Legislativo. Artículo segundo. Celebre secesión solemne del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero en el Salón de Sesiones Primer Congreso de Anáhuac y la que se debele la inscripción a que se refiere el artículo anterior e invítese a la misma a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, federal y local, así como a los familiares que sobreviven del personaje mencionado. Artículo tercero. Se instruya a las secretarías de Servicios Parlamentarios y de Administración Financiera de este Honorable Congreso realizar las acciones correspondientes para el cumplimiento del presente decreto. Transitorios. Primero, el presente decreto surtirá sus efectos a partir de su aprobación. Segundo, comuníquese a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, tanto del ámbito federal como local, así como a los familiares. Tercero, publiquese el presente decreto en el periódico oficial del gobierno del estado para su conocimiento general. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado.